Música Pon a hervir hojas de laurel, toma el líquido y elimina la tos y muchas enfermedades. No es raro que cuando vas al médico te recomienden usar algunas hierbas medicinales o té, pero los médicos rara vez recomiendan estas hojas. Porque en nuestro país se tratan como una especia, a pesar de que se utilizan principalmente para cocinar. Las hojas de laurel tienen muchos beneficios para la salud. Los admiradores de la medicina casera tratan todo con laurel, desde la tos hasta el juanetes. Bienvenido a tu canal favorito sobre salud y remedios caseros. Te invito a darle like a este video y si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba todas las noticias a tiempo. Si ya lo hiciste, te lo agradezco y quisiera saber tu nombre para saludarte y dejarte un corazón en tu comentario. Las hojas de laurel es conocida por su capacidad para proteger el cuerpo del estrés oxidativo y ayudar a tratar la diabetes. Se ha demostrado que es beneficioso para la relajación y contra las migrañas. También puede contribuir a mejorar la salud del corazón, reducir la inflamación, aliviar la tos y los problemas respiratorios y para una digestión óptima. El extracto de hoja de laurel tiene varios usos medicinales, es popular en aromateapia y tratamientos a bases de hierba para diversas afecciones de la piel, el cabello y las vías respiratorias. El laurel contra la tos y las infecciones respiratorias, muchos solo tienen palabras de elogio y experiencias positivas con el té de laurel o el jarabe de laurel. Cuando se trata de calmar la tos, realmente ha demostrado ser una hoja eficaz para este propósito. La inhalación de vapores también tiene un buen efecto sobre la infección es respiratoria, libera mosco y exprime la bacteria en la vía respiratoria. La hoja de laurel está asociado con una mejor función del receptor de insulinas y la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Para hacer esta infusión, solo basta con agregarle 5 hojas de laurel a 1 litro de agua y dejarlo que hierva por unos minutos. No olvides de compartir este video, no sabes quien también necesita ver este video para mejorar su salud de forma natural. Déjame saber en los comentarios qué edad tienes, si sufre de algunas enfermedades, si vas a poner en práctica este video y de dónde eres. Y si vas a compartir el video, déjame un corazón azul en los comentarios. Luego, a cada taza que vaya a tomar, le agrega una cucharada de miel y listo. Lo puedes tomar a cualquier hora del día. Déjame saber tu opinión si llegaste hasta aquí. Déjame un emoji de corazón rojo en los comentarios, así sabré que viste el video completo. No olvides que puedes compartir esta información y suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos y amigas. Que Dios los bendiga.